Amable televidencia de Enlace Noticias de fin de semana en este puente festivo hemos contactado a Jesús Villamizar. ¿Por qué lo hemos contactado a este fotógrafo profesional reconocido en el ámbito regional y nacional? Porque fue testigo y también protagonista de un hecho lamentable hace 35 años cuando soldados bachilleres fueron ascribillados en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga a la altura del puente Sogamoso. Esto nos contó qué pasó hace 35 años Jesús Villamizar. Y un martes 12 de agosto yo tuve que viajar a Bucaramanga y cuando iba en el bus por la altura de las peñas del río Sogamoso o Isagen introspectivamente el bus frenó porque más adelante había un problema de disparos y tenían un bus atravesado y entonces nos bajamos a novelar y el bus empezó a retroceder ante el inminente peligro. Yo armé mi cámara porque vi que había personas como uniformadas disparando a lo largo cerca del bus y yo con el foto periodístico de fotógrafo armé mi cámara de largo alcance, mi lente y imprudentemente me fui como caminando por el hoyo de la peña hasta llegar allá para averiguar qué pasaba. Uno de los momentos cumbres de lo que fue esta situación que narra Jesús Villamizar es cuando encuentra a los soldados ya en esa emboscada acribillados. Ese momento lo narra con lágrimas. Este es el testimonio de Jesús Villamizar en enlace de noticias. Y me di cuenta como mataron a esos soldados que eso brincaban del fusil de las ráfagas y después hubo un momento de calma y habían gritos como señales, como de señas o contraseñas y se abalanzaron contra ellos y como aves de rapiña les quitaron todo el armamento, las comunicaciones y después de que los habían rematado, porque algunos, el yi volteó y quedaron como debajo del yi, incómodos, quedaron entrelazados, atrapados ahí. Y arrancamos los buses y nos vinimos en caravana y después de que pasamos la curva, válgame Dios, esa era la escena más horrible, dantesca, el camión del ejército volteado y los soldados regados ahí. Y entonces yo reaccioné, yo dije no, yo me quedo. Y el sofer no quería parar y me quedé como una curva más adelante y me quedé y se me olvidó el maletín de mi ropa que llevaba solamente, me bajé con la cámara. Sin embargo yo llegué allá y empecé a tomar fotos y cuando yo he tomado, yo miraba para la montaña a ver si me estaban mirando, no, eso no había nadie porque eso es una montaña espesa, una cordillera, rocas. Y entonces cuando entre las cunetas me sale un soldado, el soldado había caído allá y estaba enredado en la maleza, en la maníguo, como le decimos. Y entonces yo fui, lo ayudé a salir y le dije que era quien era yo, el fotógrafo de vanguardia, que yo venía de Barranca, que yo soy amigo del coronel Segundo de Uptimio Virgüez, le dije, el comandante. Y él me dio confianza y lo ayudé a salir. Y él corrió y mirábamos los muertos y él buscaba. Sí, él estaba descalzo, él estaba andando en medias. Él tenía el fusil, un G3, y empezamos a correr alrededor del carro volteado con los muertos. Y él gritaba, Orlando, Orlando. Y él lo miró y dijo, este es, ayúdeme. Y yo le ayudé a sacar el carro hablando entre los muertos del camión volteado. Y lo acostamos ahí. Y él empezó a llorar, empezó a llorar. Y yo terminé con el fusil en la mano. Y él empezó a gritar, a gritar y a pedir ayuda. Y de pronto yo me lo alcancé, me lo cogí por la camisa y le dije, soldado, en este momento usted es el comandante de la patrulla, usted tiene que mandar aquí en la patrulla, tenga su fusil. Y volvimos otra vez y él se arrodilló y le puso el oído en el pecho al soldado, al tal Orlando. Y yo reaccioné y le tomé unas fotos. Al cumplirse 35 años de esta masacre, de esta emboscada contra estos soldados de la patria, se ha realizado una actividad de recordación en la quinta brigada. Dos momentos, uno en la propia quinta brigada y otro en el sitio donde hubo la masacre. Allí Jesús Villamizar se encontró precisamente con el soldado, el que salvó la vida. Y así narra ese encuentro. Ya cuando faltaban dos días para cumplirse los 35 años, yo recibí una llamada. Era un amigo de Bucaramanga y él me decía que él quería comunicarme con una persona que quería enormemente hablar conmigo y darme un abrazo. Y me habló de quien se trataba. Uy, yo en ese momento, los minutos, los segundos se me hicieron eternos. Hasta cuando el día 11 recibí esa llamada. Y se me identificó como Jaime Alirio Díaz Cubides. Me dijo, yo soy el soldado que usted le ayudó a la tragedia. Uy, yo me senté a hablar con él y hablamos y hablamos y me dijo, se va a conmemorar los 35 años de la fatídica emboscada y la muerte de mis compañeros. Entonces, venga a Bucaramanga que tenemos una ceremonia en la quinta brigada. Vamos a hacer una eucaristía, una reunión. Y además de eso, van a estar todos los padres, los familiares de los soldados inmolados y los que pertenecíamos a esa unidad de contingente del 86, que era el tercer contingente del 86. Soldado bachillero. Soldado bachillero, sí, porque eran niños. Yo nunca me iré a olvidar en la forma como fueron fusilados, como los cuerpos brincaban del plomo, al recibir el plomo, desde allá de esa peña. Le preguntamos a Jesús Villamizar, ¿cuál es la conclusión de todo esto? De lo que vivió hace 35 años y esto dijo. En el hecho de que sea yo un reportero gráfico o social en una zona de conflicto, uno también tiene recompensas y yo a pesar de que soy, yo me considero un temerario, un temerario. Y me decía un amigo también que usted pareciera que tuviera el don de la ubicuidad, pero no, no estoy en todas, fue como una recompensa para mí, porque para mí es un mensaje muy hermoso. Puede ser ante todo, pero primero la vida. Para enlaces de noticias, un informe de lo que fue este hecho, que marca la historia regional y local de esta masacre, hace 35 años y quien la vivió, quien estuvo allí, quien dejó el registro para el mundo con su lente, Jesús Villamizar. Con la Cámara del Campo, esta información la ha presentado Pedro Cebriche. Buenas tardes.